qué pasa caracoles espaciales aquí sí retransmitiendo y de nuevo desde star citizen en este vídeo voy a mostraros cómo conseguir en el estado actual del alfa la 2.5 cómo conseguir dinero rápido y así poder ir probando las diferentes armas como podéis ver digamos actualmente ya dispongo de todo lo que se puede conseguir dentro del juego tengo aquí la armadura la tocha tengo con nuestras armaduras de equipillado y eso es muy sencillo simplemente tenemos que ir a la estación de carrera y recolectar un whisky que hay en una habitación ya veréis que hay mucha gente que se mata por él como podéis ver actualmente tengo mil 17 mil 173 a web y llevo gastado sobre unos 50.000 más o menos y eso se consigue bastante rápido así que el primero todo vamos a coger la nave y os indicó la situación ya veréis que es muy sencillo vale como podéis ver estamos en port polisar si estáis en green x es lo mismo no pasa nada salteáis desde hiela en este caso salimos desde la parte digamos de cruzada vamos para arriba vamos a ir a carrea salimos desde cruzada desde la oficina de la portolista cruzada nos queda detrás del planeta entonces pues vamos a otro punto cualquiera por ejemplo vamos a ir aquí cámara ray 235 y desde ahí saltaríamos a carrea ya tenemos aquí carrea al lado y podemos saltar sin ningún problema pero todo importante cuando vais a carrea este tipo de tema digamos del whisky lo conocía muchísima gente si vais a tener algo de hostias ahí pero a saco también es que vais en una hora que no haya mucha gente pero si encontráis gente ahí seguro que están ya buscando el whisky por suerte parece ser que no tengo a nadie en el radar arrosizando planeado asistio de superamoramiento activado asistiam no recomiendo aterrizar como os mencionáis ahora lo hago más que nada porque veo que no hay nadie porque como aterrizéis en una zona y haya una navecita por aquí escondida os va a destrozar vivos y os... Llegado completo. Nada cualista. Vale, vamos a situarnos. Vale, esta sería la instancia donde tendréis el whisky. ¿Veis que hay una puerta aquí? En esta habitación. Aquí lo tenemos. ¿Veis? Como comentaba antes, tengo 17.000 webs. He pillado 4 botellitas. Vuelvo a mirar la... ...los AWX y tengo ya 19.233. Esto es más rápido que hacer cualquier misión de las que tengáis por ahí actual. Supongo que le han puesto esto más que nada para... ...farmear pasta rápidamente y así podéis ir probando las diferentes armas... ...las diferentes cosas que tenemos actual. Esto tarda más o menos en reaparecer... ...unos 15 minutos, más o menos. Si apagáis y entráis en otro servidor, pues... ...si ese servidor no lo ha cogido nadie, pues... ...puedes ir cogiendo sin ningún problema. Eso sí, apareceréis ya en Porto o la Instagram otra vez. Pero ya veis que no tiene ningún tipo de dificultad escoger la nave. Y venir directamente de aquí. Entráis, veis que tenéis la pantalla del ordenador a la parte trasera. Y es esta habitación de aquí. Que no tiene ningún tipo de pérdida. El gran salón este que parece como un comedor. Y nada, hasta aquí llega este pequeño vídeo. Ya sabéis, cualquier duda, cualquier sugerencia... ...cualquier cosa que queráis ver, me dais un toque... ...y sin problema. Así que, ¡nos vemos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!